La máquina Oye mami Aquí la que no baile tiene que desalojar la pista Ok Encajen Venga baile con esto que traje salvaje Llegó el gorila, móntese en el viaje y encajen Si tú quieres te compro un pasaje Te llevo a mi selva y te enseño el paisaje Encajen Venga baile con esto que traje salvaje Llegó el gorila, móntese en el viaje y encajen Si tú quieres te compro un pasaje Te llevo a mi selva y te enseño el paisaje Llegó el gorila La cuenta de tres Liberemos el estrés